Mi amigo de Welty Reality, agosto 29 del 2023 y me encuentro en Davenport, una comunidad fantástica que tiene las escuelas prácticamente al salir de la comunidad y son escuelas de las mejores, tiene escuelas de artes ideales para que sus hijos, para que sus hijos se eduquen. Esta casa que les voy a presentar es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños de un solo nivel, una casa preciosísima con una excelentísima distribución y esta casa tiene una gran ventaja y es que el precio de esta casa son $366,000 y adicionalmente están dando un interés fijo por 30 años de 5.75% para los préstamos FHA. Así que no pierda esta oportunidad y vamos a entrar a esta casa. Una casa como esta está en construcción para entrega prácticamente inmediata en el mes de septiembre, veámosla por fuera. Es una casa excelentemente distribuida que viene con pavers en la parte del estacionamiento, lo que le da más elegancia a su casa. Vamos a ingresar. Esta casa está en $366,000 dólares. Fíjense que aquí tiene una pequeña entrada, un Porsche de entrada. Vamos a ingresar por la puerta. Vamos a hacer este video de recorrido. Observamos que tiene tile. Fíjense en las áreas comunes, un tile grande. Es un open concept, una casa abierta en el diseño que incorpora cocina, el living room, el dining room, todos los espacios integrados. Vamos a detenernos un ratito aquí en la cocina y podemos ver esta super isla. ¿La están viendo? Fíjense en granito. Una isla super grande. Esta es una de las islas más grandes que he visto recientemente en casas de tres habitaciones y de dos baños. Vamos a ver los gabinetes de la parte de abajo. Veamos el lavavajillas automático. Me giro por aquí y ahora vamos a ver el área de la cocina, donde está la estufa, el range, el horno, microondas. Y vemos que todos los electrodomésticos son en acero inoxidable de la prestigiosa marca General Electric. Vienen incluidos, vamos a ver por acá, parte de la cocina. Aquí podemos ver otro ángulo con los gabinetes. Vamos a girar por aquí. Vemos nuevamente el área de la cocina, de la isla. Y vamos a caminar los espacios. Fíjense que tiene muchísima luz. Es una casa muy iluminada. El precio de esta casa es, para el día de hoy, agosto 29, 366 mil dólares. Y es una casa exactamente como esta que está en construcción y están dando un interés de 5.75%. Ya estamos ingresando a la habitación máster. Es una habitación súper amplia. Muy cómoda. Aquí la pueden ver. Con alfombra, ingresamos al baño de la habitación máster. Tiene doble zinc. Vemos que es el mismo granito que tiene la cocina. Doble lavamanos. Y vean esta bañera de sueños. Preciosa. Viene con su cristal. Elegante. Muy linda. El área de toilet. Vemos por aquí el walking closet de la habitación principal. Nos venimos por acá. Y aquí nos encontramos el área de laundry. Espaciosa. Esto es una casa nueva que están ofreciendo, que está en construcción. Por 366 mil dólares en una comunidad de Davenport. Que tiene las escuelas al frente. Al salir de la comunidad están las escuelas. Tiene escuelas de arte, escuelas con buen ranking. Ideales para que sus hijos tomen la mejor educación aquí en Davenport. Una ubicación muy buena porque está adicionalmente esto cerca de Reunion. Que es un área privilegiada, un área muy conocida cerca de Davenport. Ya estamos viendo por aquí otra de las habitaciones. Y finalmente aquí vemos la última habitación. Salimos por acá y vamos a concluir con el baño. Es un baño con doble sink. Aquí lo podemos ver. El área de toilet. Y su área del top con su ducha. Acabamos de ver una casa de cuatro habitaciones y de dos baños que tiene un superprecio de 366 mil dólares. Una casa como esta se está construyendo para entrega inmediata en el mes de septiembre. Y que adicionalmente le estén dando un interés de 5.75% fijo por 30 años. Es un regalo en este mercado inmobiliario de este año. Así que no pierda la oportunidad. ¿Quieren más información? Llámenos aquí a Huelty Realty al 321-977-2024. Y les recordamos a las personas que siguen nuestros videos que tenemos seminario de compradores. El próximo sábado 9 de septiembre. Y lo vamos a estar realizando en la ciudad de Hain City. Pero podemos vender en cualquier parte de la Florida Central. Que Dios me los bendiga. Y díganle sí al sueño americano porque sí se puede.